¡Vamos! ¡Ellos son! ¡Vamos al lado! ¡Vamos! ¡Chamá! ¡Y Chamá! Y así es el ingreso ya de la religión rumbo al cuadrilátero, querido Mauri. Este tercer aniversario de Esperanza y promoción de Chamá lo hace posible. Así es como están arribando hacia el cuadrilátero. Así es como llegan esta noche en ese gran cartel de Lucha Libre. Así es, mi querido Joss. Tres años de arena en la esperanza, mi gente. Aquí vemos ingresando a la religión chamán en contra de... ¡Ah, por supuesto! De los más esperados de la noche. La puerquiza extrema, mi querido Joss. Creo que sí, vemos aquí algo malo que lo hemos visto en la arena Coliseo de Guadalajara. El mío Magno, que ha pasado por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Este luchador que viene de una dinastía. Y mientras tanto, vamos a esperar el momento para que entren los puercos. Y no los puercos de los aficionados. Los puercos de luchadores. La puerquiza extrema. Ahora sí, chiquitas. Agárrense, que ya les llegó sus puercos. Ahora sí, amárrenlos, amárrenlos. Pero vamos a ver qué va a pasar. Así llegan estos luchadores. Todos somos puercos. Me incluyo también. Así es, mi querido Joss. Pues te echo la mano. Me incluyo yo también. Y agárrense, cochinitas. Porque ya les llegó sus puercos. Y esto va a ser un cochinero. Y ahora sí es como arriba estos luchadores que han marcado momentos históricos en el lado independiente de lucha libre. Así como en la arena San Juan Patitlán, en la arena Neza, en la arena López Mateos. Y así también han nominado una de las mejores agrupaciones. Así es como llegan estos puercos que hoy en día no pertenecen a ninguna empresa, pero sí pertenecen al ámbito independiente. Así es, mi querido Joss. Mira nada más esa entrada de la puerquisa extrema, mi querido Joss. Quiero que sí es como llegan con juegos biotécnicos estos luchadores que después de su peso y todo demás, así es como RIVAN. Pues esta noche y las modelos que llegan esta noche aquí. Ve nada más esas modelos, mi querido Joss. Con esas gorditas y un refresco. ¡Ay, mi amigo! Y así llega mi decapitador. PIPOL. Así es como llegan estos puercos. Y aquí va a ser un verdadero escándalo. Hunde esto papá y en esta arena. Al parecer se juntaron seis o ocho, creo. Ve nada más. ¿Quién de los dos es el luchador, mi querido Joss? Se supone que eran cuatro y ya me salieron más. Esto sí que es un cochinero. Y recuerden que esta noche todos somos puercos. Eso es el momento del anuncio especial del anunciador para presentación de la misma puerquisa y la misma religión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! Así es mi querido Joss, estamos aquí en el tercer aniversario de Arena La Esperanza y ve nada más esa que es la puerquiza extrema y para cada puerco hay su puerca ¡Buenas noches! ¡Guanatos! Quiero escuchar a todos Guadalajara ¡Guanatos! 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 ¡Buenas noches! Miren chamanes, los chamancitos, tanto vociferaron, dijeron, que estábamos gordos, peros, asquerosos, pero así los quiere la gente, y si no quiere se escucha, cuercos, 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 cuercos. Cuercos, 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 cuercos. Y a la carga, sesgo, comenzamos inmediatamente, la religión contra la puerquisa extrema, y esto es determinada a una sola caída, los luchadores que han estado en la avena San Juan Patitlán, ayer en el Estado de México, hoy se presentan esta noche aquí, para enfrentar al amigo Magnon, y la misma religión, querido Mauri. Así es, mi querido Joss, lo acabas de decir, Arena Nesa, Arena Naucalpa, Lalope Mateos, donde quiera, donde quiera que se presente la puerquisa extrema, ay, lleno total, mi querido Joss, ahora los vemos en contra de los chamanes, ve nada más, qué hermosa lucha, mi querido Joss. Oye, quedó cosas pendientes con la pandemia, Pandemion Junior, el hijo de Pandemion, y Pandemion también, ahí en la de King Phantom, mientras tanto vemos ahora sí, una verdadera persecución que estamos viendo alrededor del guaylatero, mientras tanto vemos ahora sí, cómo lo va a tratar de llevar ahí en el esquinero, castigándolo, ahí en la entrepierna, uno parte de la religión, y un verdadero escándalo que está pasando en esta Arena La Esperanza, en este tercer aniversario, y en checando ahora sí, pues ahora sí, cualquier cosa que hay en esta Arena. Así es, mi querido Joss, ve nada más, cómo tienen a los pobres puercos, chinga, qué es lo que te puedo decir, mi querido Joss. Y mientras tanto, ahora sí vemos, pues hay sillas, hay de todo, creo que esto se está descontrolando, recordar que, pues una lucha, una sola caída, vemos a un Magnum que está utilizando, pues más que nada, artefactos, un luchador que hemos visto en la Arena Coliseo de Guajara, mientras tanto, vemos ahora sí, la verdadera persecución que se está llevando por parte de la perquisa extrema, pero vemos ahora sí, cómo lo está tratando de llevar, ahora sí, hacia, castigando con ese requetazo, una y otra en el momento, y platicame, qué estamos viendo en esta noche. Mauricio Joss, ya me les metí otra vez aquí a la transmisión, pero no me importa, porque esta noche yo también soy puerco, hoy vengo a apoyar a esta cuarteta, le guste a quien no le guste, pero que mi fanaticada no se les olvide, hay que apoyar también a Select 11, ellos son los chingones, gracias de verdad por estar en este gran tercer aniversario, y recuerden, que solo Promociones Chamán lo hace posible, estamos en Arena La Esperanza, tercer aniversario. Yo creo que sí, un cartel que el público, pues trataba de esperar, que más, pues de la perquisa extrema, y hoy se hace especial este gran momento, y qué gran presentación haces esta noche. Muchísimas gracias, gracias por esa flor, pero, ¿sabes qué? Sigo, e insisto, hoy soy puerco, así que, échenle ganas, mi bandita, vamos a darle. Y mientras tanto, vemos por allá que, un integrante de la perquisa, el niño decapitador, sigue siendo integrado arriba del coelátero, y así es como vemos, inmediatamente, ¿qué va a pasar? La misma religión, están tramando, de castigar a su oponente, tratando de llevar de costa a costa, de esquina a esquina, amenazando, ahora sí, viene con ese lazo. Así es, amigos, esperemos que la dinastía de los chamanes no se conviertan en carniceros con estos puerquitos, ¿eh? Sí, claro que sí, ahora sí, pues tenemos, ahora sí, 24 de diciembre, y viene con, ahora sí, con esa resortera, ahora sí, tratando de castigar. Pues nada más, esperemos, esperemos en Dios no comer puerquito con manzana. Primero que sí, creo que no vamos a comer nada de eso, pero vemos cómo, pues estos son salvajes, mientras tanto, lo lleva por allá, salta por encima su oponente, fenomenal lo que acabo de ver, por parte de Santero. Así es, mi querido José, Dios mío, qué gran batalla, mi querido José, qué gran batalla. Esperemos que los puerquitos tengan unas bajo la manga, porque si no, estos cuantos se los van a comer vivos. Oye, tiene mucha preparación, qué habilidad por parte de estos elementos, pues por parte de su peso, pues lleva la lucha libre, creo que no es fácil tratar de estar arriba un cuadelátero, pues unos hombres con agilidad y habilidad como son, con los mismos religión. Así es, José, así es, dime nada más la celebración. Hoy nada más a la gente, mi querido José, cómo los abuchean, cómo los tratan, Dios mío, pero aún así, estos grandes gladiadores le echan muchas ganas, José. Y mientras tanto, vemos el raquetazo que le acaba de dar, lo va a tratar de sortear entre las cuerdas, mientras tanto, Magnus se mete en camisa de once varas, no sabe con quién se está metiendo, vemos ahora sí que va a pasar por allá. Y vamos ahora sí que lo lleva una vez hacia la lona, se recupera la puerquiza, mientras tanto, viene llevándose con doble lazo hacia la lona. Así es, mi querido José, eso era lo que querían, ahora sí que aquí no cabe el de se meten en las patas de los caballos, sino que se están metiendo entre las patas de los puercos. Y mientras tanto, ahora sí, tercer aniversario de La Esperanza, marcando momentos históricos, hay un saludo para los aficionados que nos están grabando. Así es, mi querido José, vean, ¡ay, qué gran tonelaje les acaban de caer a los chamanes! Y ahora sí, pobrecito, pobrecito, te traigo una espátula para que lo quites del ring. Quedó como calca, como calca adherida a la lona del ring. Y mientras tanto, pues ese chaman, parece que se hizo un peor error, y cuidadito que ahora sí, no fue un tractor, fue la puerquiza extrema. Así es, mi querido José, se lo llevaron los queridos puercos. Y mientras tanto, por acá yo, Magnon, castigándole con la persecución en esta lucha. Vemos ahora sí, como pues uno de la puerquiza, están tratando de llevar, y ahora sí, creo que, pues esos hombres están al estilo del toreo. Así es, Cos, aquí vemos a PICTESTRUCTOR, casi, casi comiéndose al referee. Ve nada más, esta es una total carnicería, ve nada más. Una verdad carnicería, donde vemos que se descontrola totalmente. Creo que el karma existe, y vemos que en cualquier momento la puerquiza extrema se iba a recuperar, y se está recuperando al 100, porque vemos como estrella por allá, decapitadora, y un magnum. Mientras tanto, por acá la cerveza es sagrada, la cerveza es sagrada, y la están tirando toda. Así es, mi querido José, ve nada más este puerco lo que está haciendo. Se le avienta a la señora. Eso sí es carnicería. Ve nada más como traen acá, por este lado, a Magnum. Y vemos como el propio Magnum, pagando los platos rotos. Creo que no sé para dónde voltear. Demasiadas imágenes que estamos viendo, en diferentes lados de la arena, la esperanza. Vemos por acá, cómo lo tratan de llevar hacia el filo de Coelatero. Y un saludo también por allá, una vez más, gracias por acompañarnos a través de Lucha Libre Selegón. Así es, mi querido José. Están de aquí para allá, de aquí para allá, y hasta por Ajuya, mi querido José. Ve nada más. La gente está con las pelas de punta por esta puerquiza extrema. Ve nada más, José. Y vemos que lo siguen aventando. Están glateando. Y el hombre, mira nomás, dice que hay pozole, dice hay pozole. Ve nada más ese menudo, mi querido José. ¡Qué cochinero! Y mientras tanto, enseñando, pues de qué está hecho, de qué está hecho, y le dice papi. Le está diciendo papi. Ve nada más, esos sí son los tres cochinitos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El patinito! El aficionado le está gritando hermanito, hermanito, pues hermanito de, pues de líquido blanco, o qué, pero vamos a ver ahora sí qué está pasando. Vamos a ver qué va a pasar con su oponente, Nino Santero. Solamente espero que no nos volvieran a ver a nosotros, es lo único que pido. ¡El cuernudo, el cuernudo! Ahora sí, vamos a ver qué va a pasar. Creo que el público muy contento de traer la puerquiza, una arena completamente, llenando esta arena, un recinto que se escucha muchos gritos de esta arena. Lo acabas de decir, mi querido Joss, lleno, lleno total en la presentación de la puerquiza extrema, lleno total, mi querido Joss. Y el puerco besando a una de las aficionadas, por allá con cerveza, con playera negra. ¡Ja, ja, ja! No, así, de veras que esos puercos son unos, unos reverendos loquitos. Y por allá le dice, permíteme, permíteme, parece que hay una discusión, dice, pégame a mí, pégame a mí, no me dejes, pégame a mí. Ese es Amor Apache, pégame, pero no me dejes, puerca. Y mientras tanto, por allá, una vez más, parte de la puerquiza y ahora Magno dice, pégame a mí. Ahora resulta que salieron muchos pechos peludos, ve nada más. Ay, Dios mío, ni a quién, ni les cosa. Creo que solito se ponen, pues en camisa de once balas y creo que ahora sí, el valiente regresa y dice, no le pegas a él, pégame a mí. Ahora sí, quiere sentir la buena, buena cosa por ahí. Yo creo que deberían de agarrar fila indiana, mi querido José. Mientras tanto, ahora sí, pues el paquete va a ser completo, parece que el lobo dice ahora que yo quiero. Hasta el referee quiere bailar, vamos con Lupita, eso. Y mientras tanto, parece que sacó a dar, se acomoda, se acomoda y ahora sí, le va a tocar ahora sí, hasta debajo, debajo de las mismas mandarinas. Ni modo, mi querido José, quería meterse en las patas de los caballos, pero le salió mal, se metió en la pata de los puercos. Por ahí escuché un grito de una niña, pero vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué pasa, mi querido José, esperemos que todo salga a la perfección. A la perfección, claro que sí, mientras tanto, cuatro luchadores de la puerquisa que ya lo habíamos comentado, que hacen un escándalo en esta arena La Esperanza, gracias por acompañarnos en este gran evento de Lucha Libre y mientras tanto, agradecer al público que nos ven a través de Lucha Libre de CL11. Vemos ahora sí qué está pasando en esta lucha, el mío decapitador y regresa el mío lobo, parece que hasta les tiene miedo el mío refri. Así es, José, creo que los chamanes ya le tuvieron miedo y aventan al referee, pero pues, esperemos, hay que también echarle porras al referee, ¿qué te parece? Pues de Pérdiz para que gane algo. Que le soben, que le soben, ahora sí, que alguien se sube y se la sobe. Escucha nada más, mi querido José, a todo este hermoso público gritando, puercos, puercos, ve nada más, mi querido José, qué espectacular. Y mientras tanto, qué espectacular los gritos que estamos yendo, el mismo Santero está tratando de la mano, no quiero saber dónde estuvo esa mano antes de entrar a este ring, pero vamos a ver pues qué va a pasar, destructor, parece que es el verdadero escándalo en esta noche. Exactamente, mi querido José, pero despreocúpate por esa mano, ya agarraron a los puercos. Y mientras tanto, vemos por allá que le dice ahora por el otro lado, mientras tanto, en la felicidad y en la celebración del público de recibimiento y Santero parece que va a subir de este esquinero. Hoy nada más, eso es abuchador por parte de la gente hacia Santero. Y ahora sí, vamos a ver cómo se ve cara a cara, frente a frente, vamos a ver qué va a suceder pues en esta lucha, en este momento de la lucha. Así es, así es mi querido José, pues yo pienso que es mucho bla bla bla, yo creo que Santero le tiene mucho miedo a Pig destructor. Y mientras tanto, brinca, precioso oponente, resulta entre las cuerdas, amenaza con este turno, no lo encuentra, brinca, ahora sí lo trata de llevar y ahora sí, lo lleva inmediatamente aplastándolo. Trágate mi mantecada, puerco. Y mientras tanto, ahora sí, desagradable lo que le pasa al más Santero, parece que no tenía buena visión, lo sorprendieron ahora sí y el más delgadito de la religión parece que va a tratar de imponer resorteando entre las cuerdas, amenaza con el hechazo, parece que lo trata de amarrar con ese raquetazo, lo trata de llevar de esquina a esquina de costa a costa, amenazando de otro esquinero, parece que ahora sí, saque de bandera por encima de esquinero. Así es mi querido Joss, yo creo que a este chamán ni le han de dar de comer, ve nada más que desnutrido, está Dios mío. Y mientras tanto, viene con esas tijeras, con esas pinzas, el hombre está listo para volar, está listo para volar y mientras tanto, se topa, viene con ese lazo, amenaza y lo lleva hacia la lona. Ve nada más, ve nada más el vuelo de esa lagartija mi querido Joss, y vemos ahora sí que pobrecito, pobrecito, la gravedad no lo detuvo y mientras tanto, lo van a tratar de llevar ahí el resorté entre las cuerdas, pero parece que lo llevan por allá, brinca en su donante, oh no, no puedo creer. creo que a partir de eso, saldrá inválido y en chile de rodas de aquí de la arena la esperanza mi querido Joss. Pobrecito, pobrecito, llega Magno a la salvación, el pistolero, el pistolero salvaje, vemos ahora sí como el mismo pistolero, hasta hace, mismas, lagartijas, le está retando con ese raquetazo. Así es mi querido Joss, el Magnum haciendo lagartijas y el puerco ni te digo lo que hace porque si no, jajaja. Lo detiene ahora, sí creo que sí, tratando de castigar con esas patadas heladoras y el Magnum parece que se va a enfrentar pues a uno que es decapitador. Así es mi querido Joss, esperemos a ver si es cierto que Magnum la arma contra este puerco. Y mientras tanto, Marra con ese candado lo traté de resortear, lo traté de brincar por encima de su oponente, decapitador, salta por encima y ahora sí por ahí los adicionados busca el enganche hacia lona. Mira, ve nada más de que lado ya se juntaron los tres cochinitos. Impresionante la contralona que acaba de pasar, detiene todos los castigos y ahora sí lo va a tratar de llevar y lo saca hacia el cual delátero. Ve nada más mi querido Joss, están cazando al puerco, esperemos que no salga nada malo. Y ahora sí, no son tres cochinitos, son cuatro pero vemos como salta por encima y vamos ahora sí como venaza con derechazo, viene una vez más, no se encuentra con su oponente y las pinzas en la lona. Así es Joss, aquí claramente se ve, aquí claramente se ve que sí es cierto lo que dicen, que aquí en Guanatos todos somos puercos, ve nada más los que están de aquel lado. Todos somos puercos, creo que sí, todos somos puercos, pero salta por encima de su oponente. Es nada más mi querido Joss, yo creo que hasta las tripas le debe haber sacado. Le debe haber sacado, ahora sí, el Game Boy que traía por ahí y mientras tanto lo va a tratar de llevar de esquina a esquina, costa a costa. Mientras tanto, vemos cómo lo trata de llevar de esquinero, amenaza ahora sí con ese derechazo y esto va a tratar de culminar, lo lleva hacia el centro de cuelátero. Ve nada más, qué marranazo mi querido Joss. Y mientras tanto Santero parece que es el hombre que trata de culminar, parece que ahora sí un vero escándalo, una nena esperanza que viene a ver esta noche la persigue extrema y hasta la colita que trae la puerquiza. Ve nada más, qué chula colita, nunca había visto un puerco con una cola tan hermosa. Y ahora sí, qué bonita cola, creo que no es sin albur, pero mientras tanto eso tanto la escuela amenaza con esas pinzas que lo trata de llevar y el hombre está listo para volar, va a tratar de volar, busca inmediatamente, pues ese esquinero va a tratar de buscar esquinero, salta por encima, se ha aventado y cuidadito que viene ahora sí el muchamán. Así es mi querido Joss. Ve nada más, ve nada más, qué bonitas tigueras. Viene con esas tijeras, mientras tanto se viene ahora sí hacia contra nosotros, va a volar, va a volar por encima con ese mortal. Ve qué hermoso vuelo mi querido Joss. Parece que esto va a estar a punto de culminar, no se olvida Marín de los de Cien y los horóscopos, pero huele que esto va a terminar. Ve nada más, ve nada más, sinceramente estoy tan más impactado con esta lucha que me quedo sin palabras, en serio. Y vemos que lo trata de llevar con estilo de bomberos, mientras tanto vemos qué va a pasar, se quitó la máscara, se quitó la máscara, se le cayó, pobrecito, pero mira nada más, es una plancha chochota. Ay, mira nada más, baja el chofer, y bajó el chofer por ahí. Y yo creo que no, ve nada más, vuela, ve nada más, qué bonita plancha. Y el contador de 3, 3, 3, pero qué lucha la que acabamos de ver. Si es mi querido Joss, ve nada más, ve nada más, eso sí es un cochinero. Y agradece al público que a través de lucha, Líderes de León 11, gracias por acompañarnos en esta transmisión de tercer aniversario de la arena de esperanza, formación de chamán lo hace posible, y así es como se ganan esta contienda, la puerquiza extrema, querido Mauri, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, mi querido Joss, por invitarme a tu canal, y nunca, nunca duden en seguir a Select 11. Gracias. Amigos, les hablan con un tiburón más tapateo, el tiburón GDL, nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa, pídenla como tiburón GDL, donde más, en el asadero de Don Hugo, que se encuentra al costado de la arena GDL, vengan y pruébenla, voy a hacer. Hey, que tal a todas mi gente, este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero, a un costado de la arena GDL, y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente, hamburguesa, pantera de Occidente, la comida de los campeones, ya lo saben, mi gente, mis amigos del asadero, a un costado de la arena GDL, así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Hey, que trance mi gente, los saludos a los míos estrenos, le hago este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero, que más, comida muy variada, muy rica y muy sabrosa y barata, no te lo puedes perder y en esta ocasión el hot dog estruendoso, que más, no te lo puedes perder a un lado de la arena GDL, no hay pierde, donde los luchadores y los campeones comemos. Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la arena GDL, los invitamos al asadero, aprobó esta delicia, miren nada más, denominado el Misa, a las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos aquí en costado de Sobrena GDL, vengan a probarlo.